Buenas noches, aquí en esta noche de viernes, en el mejor ambiente de la zona 13 Tú eres por supuesto, esperando comenzar esta gran jornada Con la compañía aquí de representantes del grupo ¿Cómo se llama ahora yo? Raúl Maquin y la Caravana del Rock Raúl Maquin y la Caravana del Rock Por aquí ya viene... Ya viene Quique Siliasas, rotobajista de estrellas Que acaba de aterrizar de parte de Botsuana No acaba de dejar la limusina Saludos a la gran afición que nos está viendo ahí en China Aquí invitamos a toda la clientela para que se vengan a pasársela muy bien aquí Todos los viernes, estamos por supuesto con Fringway también Aquí yo les hago la invitación de representación de ellos Mi amigo Eric Arendt es el que se encarga de la Caravana del Rock Raúl Maquin, así es Así que se la gocen muy bien todos los fines de semana